Música Cuba con su capital, sus lindas mujeres, sus verdes palmeras, su caña de azúcar, sus otros pincal Sus lindas mujeres, sus verdes palmeras, su caña de azúcar, sus otros pincal Quien en el mundo entero por el extranjero causa admiración Quien a mi Cuba no quiere llegar, para bailar la guaracha y el sol Quien a mi Cuba no quiere llegar, para bailar la guaracha y el sol Ritmo caliente y muy sabrosón, que solo en Cuba se puede encontrar Cuba con su capital, sus lindas mujeres, sus verdes palmeras, su caña de azúcar, sus otros pincal Sus lindas mujeres, sus verdes palmeras, su caña de azúcar, sus otros pincal Quien en el extranjero por el mundo entero causa admiración Quien a mi Cuba no quiere llegar, para bailar la guaracha y el sol Quien a mi Cuba no quiere llegar, para bailar la guaracha y el sol Ritmo caliente y muy sabrosón, que solo en Cuba se puede encontrar Vamos a Cuba a gozar, Perú a Guarantía Vamos a Cuba a gozar, Guantanamo y su capital Vamos a Cuba a gozar, Gio 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 Guarantía Vamos a Cuba a gozar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Vamos a Cuba a gozar Vamos a Cuba a gozar, Perú a Guarantía Quiero a rompear, vamos a Cuba a gozar, son lindas mujeres Vamos a Cuba a gozar, Guantanamo y su capital Vamos a Cuba a gozar, Gio 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 Guarantía Vamos a Cuba a gozar, que es suavecito a bailar Vamos a Cuba a gozar, vamos a Cuba a bailar Vamos a Cuba a gozar Vamos a Cuba a gozar, Gio 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 Gio